Quiero en principio saludar a un gran compañero, a un gran diputado, que es mi amigo José Churramendi, que es otro chiquito igual que yo, de tamaño, y le quiero dar un fuerte aplauso. La verdad que es un gran paisano y le tenemos mucho cariño y mucho respeto desde este grupo. Había una reunión del amigo Morel también, que yo siempre me acuerdo de él porque cumpleaños el mismo día que yo, el 11 de agosto, y frené a darle un abrazo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué yo no tomo como algo raro que esté acá Josécito o yo haber frenado allá con Cristian? Porque estamos a 45 días de estar acá arriba los dos. Estamos a 45 días de que todo el Partido Nacional esté junto. Y no se puede hacer de un día para el otro. Uno tiene que cultivar una relación. Uno tiene que cultivar una forma de ser. Y hoy estamos compitiendo. Yo estoy compitiendo con el candidato de Josécito. Y yo quiero que al candidato de él le vaya bien. A mí un poquito mejor. O un poquito bastante mejor. No pido más que eso. Porque, amigo, nosotros nunca fuimos gente de que para ganar tiene que destruir a otro. Yo creo que el que para ganar tiene que destruir al otro, en realidad lo que está demostrando es que es un enorme mediocre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!